En la parte de librería, en donde tenés los cuadernos, tenés las mochilas, las cartucheras, hay botellas para el agua, muchos han llevado el globo terráqueo con luz, porque lo usan de velador, sí, hay mucho. Interesante, bueno, y para, esto es una pregunta que yo siempre por ahí descoloco, para el tema de dislexia, algo inclusivo, ¿hay algo? Me costó muchísimo encontrar, muchísimo, muchísimo encontrar, no me resulta fácil. Sí tratamos de tener los adaptadores para los lápices, el sacapunta, la tijera, la lapicera, todo para zurdo, pero nos cuesta un montón encontrar ese tipo de cosas. Sí tenemos a lo mejor el zapato que es para cordonar, los cuadernos, los libros en letra mayúscula, imprenta mayúscula, pero es un tema muy, muy difícil, sí. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Vero? Que vengan, que vengan, que vengan, y que las preguntas, a veces hacen muchas preguntas por Internet, por WhatsApp o por Instagram, a veces es difícil contestarlas porque nosotros estamos teniendo el tiempo para atender a la gente acá y tratamos de atenderlas y a veces les hacemos una encuesta porque les preguntan, ¿y cuánto querés gastar? ¿y para quién es? ¿y le gusta o no le gusta? Porque a nosotros nos gusta lo que tenemos. Entonces nosotros vendemos con la certeza de que lo que te vas a llevar, te vas a llevar algo bueno y algo que al chico le va a gustar. Por eso hacemos ese tipo de preguntas. Entonces está bueno que puedan venir y ver lo que tienen, porque a veces los chicos se encajonan en algo que vieron en TikTok y quieren eso y nada más que eso, y no saben el abanico de cosas que hay aparte de eso que vieron ahí. Perfecto. Bueno, los horarios de atención, recordanos, porque es una de las que bien tempranito abren, ¿eh? Sí, sí. Siempre abrir a las 7 y media, hasta las 12 y media, y a la tarde abrimos de 4 a 7 y media, 8. El horario de cierre a las 7 y media, pero si hay gente y hasta las 8, estamos hasta las 8. Bien, ¿y el sábado y el domingo? El sábado lo abrimos nada más que de 10 a 12, porque la gente el sábado es como que se lo toma mucho más relajado. Entonces abrimos un poquito más tarde, nos podemos quedar hasta más tarde, pero este sábado vamos a abrir a la tarde también.